Un conocido taquero de la ciudad de Zaguayo perdió la vida cuando recibió atención médica tras ser blanco una agresión a balazos por fuera de su negocio a manos de sujetos que lograron darse a la fuga. Respecto al hecho de violencia, se pudo conocer que el ataque tuvo lugar en una taquería, ubicada en la calle San Daniel con Boni en la zona centro, donde, por motivos ignorados, desconocidos, le dispararon al comerciante y enseguida huyeron. Los hechos fueron reportados a las autoridades, por lo que se movilizaron elementos de la Guardia Civil, así como paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron al señor Ignacio B., mejor conocido como Nacho el Taquero, de 52 años de edad. Debido a las severas heridas que presentaba, el ofendido fue estabilizado y abordó una ambulancia trasladada al hospital local, donde horas más tarde lamentablemente falleció. Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales en el crimen se trasladaron al lugar de la agresión para emprender las actuaciones de ley. Posteriormente acudieron a su comio para realizar el levantamiento del cadáver.